¡Aplausos! En realidad, a ninguno poder jugar. Pero claro, el hecho de que fuera Eden Hazard llama todavía más la atención teniendo en cuenta que es cierto que el otro día descansó y casi que suponíamos o dábamos por hecho, seguramente de manera errónea, que el jugador podría tener posibilidades en el partido frente al Villarreal. Pero claro, después de esto, pues ya uno no sabe qué pensar. Se queda con la gran incógnita de si finalmente Eden Hazard estará mañana frente al Villarreal. Es cierto que va a haber cambios porque ha dicho el propio Ancelotti en la rueda de prensa que lógicamente los que no han jugado tienen más posibilidades porque están más frescos. Yo creo que esto es una perogrullada. Pero claro, a partir de aquí ya esto queda en la mente de Ancelotti el hacer o deshacer con unos o con otros. Como bien ha recalcado además, dice claro, es que es complicado teniendo en cuenta que si sale un suplente, hace un partidazo, ¿cómo le vas luego a sentar en el banquillo? Eso lo complica todo mucho más. Evidentemente para Ancelotti ahora pues prácticamente todo es un marrón muy grande porque daos cuenta de que al final todos en el equipo están rindiendo a un nivel espectacular y el nuevo centro del campo del Real Madrid lo hizo espectacularmente bien. Así que claro, ¿cómo vas a coger y ahora vas a decir no voy a cambiarlo todo, ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca? No, no, en realidad es muy complicado y es mucho más difícil que todo eso. Así que como digo, ahora el gran marrón y el gran problema viene para Ancelotti y con el tema de Hazard pues la verdad es que ya no lo sé. Me ha dejado completamente fuera de juego. Yo casi daba por hecho que iba a jugar. Hombre, puede jugar, pero la verdad es que por la manera en que lo ha dicho y el tono no lo veo yo tan claro.